Hola que tal gente, sean bienvenidos a esto que se llama el Harry Spotters y la piedra filosofal of the United States Vamos a la casita del buen Hagrid, hola mis hermanos ¿Quieres el santo y seña del cuadro Harry? Tráenos grajeas azules de todos los sabores Pero ten cuidado, hay algunas criaturas salvajes corriendo sueltas por ahí Oh mames Hinches viejos, órale perro en tu culo Hinches viejos huevones Mi pobre gatito se ha caído por el pozo, no puedo alcanzarlo Está muy oscuro ahí abajo, ¿me ayudas? Si encuentras el fondo del pozo, podrás encontrarlo No me acordaba de este cabrón, pues sí es cierto Mi pobre gatito se ha... del lagazo El lagazo ya tengo... de... 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 Deber poción, ahorita no la necesito según yo ¿O qué hacía ese pozo? Pero en otra misión encontraremos al gatito Me tomó una gatita Ay, yo no me soy puta La voz más animada del mundo Sí, sí me acordaba de esta voz y siempre nos rimos ¡Ay, cómo hablaba ese pendejo! Oh, ¿qué quieres ahora, pinche�? Tenía un magiovillo, pero Fred y George lo usaron para practicar el lanzamiento de Blancher Y ya, eso es lo único que te quería decir. Ok, a ver, vete para acá. Ahí va, mira, ahí va el magiobillo. Tú veis que se comía todo eso. Sigue tragando, sigue tragando. Tú síguele dándole, no hay bronca. O sea, si por aquí te dicen, uy, no manches, no, 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 no está chido que te esperes aquí en el gameplay si has aburrido, te valga, güey. O sea, la gente de todas formas está viendo el gameplay. La gente de todas formas se queja. A ver, bastardo, ven para acá. Magiobillo. Tenía magiobillos, pero Freddy y George se fueron a la ñonga. Ya me voy. Y se fue. Y se fue el pinche Ron Wesley. ¿Y en qué parte de este juego el... El pinche Harry se faja a la hermana del Ron? Es que, güey, vas a decir que es mentira. No, güey, es neta. Vente para acá, pinche ma... Magiobillo. ¿A dónde va? Vente. Trágate esta. Vente, trágate esta, nene. Mírala, mírala, mírala. ¿A dónde vas? Ahí, 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 traga. Dice por ahí la gente. Me acuerdo que yo nunca rescaté al gatito. Yo sí me acuerdo que lo veíamos en alguna parte. Yo sí me acuerdo. Ok. Tengo 17 grajeas. Ahora sí te puedes ir en la mierda. Oh, hola. ¿Cómo estás, Harry? Aquí estás. Espero que te haya ido bien en la clase de herbología. Harry, ¿puedes ir a buscarme semillas de fuego de una planta que hay en el bosque? Uno. La planta crece justo pasada la puerta de la gárgola. Pasan cosas extrañas últimamente. Ten cuidado. Yo no voy ni de pendejo, dice Harry. ¿Qué tal si me matan? Así dijo, así dijo. Eh, supongo que debe ser por acá. Pero primero hay que entrar a la casa a ver que nos robamos. Ah, nada más. No se puede. ¿Muchas, Harry? En las películas tenías un campote así abierto y toda la onda. Aquí no cabe duda que eres un pobre imbécil. Hola. Apártate, Harry. Hay un enorme monstruo ahí abajo. No te vayas. No te vayas, por favor. A ver, hay que ver para dónde va este güey. Así como que... Vamos a ver si... Si sí voy a algún lado. Apártate, Harry. Hay un enorme monstruo ahí abajo. Me encanta el pinche Neville. Vamos a ver si... Eh, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, güey? Güey. No, mam. Desapareció el pinche Neville. Ya desde entonces ya se veía venir que Neville era... Era un as. No. ¡Ah! Era un as en todo, en todo lo que hacía. Apártate, Harry. Megateta está ahí abajo. A ver. Vaya, vaya. Hola, señora. Hola. Eres alumno de Gryffindor, ¿verdad? Así es, nena. Me alegro de ver una cara nueva. Si quieres seguir, tendrás que decirme mi santo diseño. No te voy a decir nada. Cuando lo tengas, ven a verme y te la abriré. Vaya convenciera. Yo me quedaré aquí un rato. Buena suerte, joven Gryffindor. Sí, ¿verdad? A ver. ¡Flipendo! 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 ¿En el 2 sigue dando el flipendo o todavía no? No manches, el filipendo ni existía en la película, güey. Ustedes creen que la señora esta, la, la... ¡Oh, no man! ¡Nevil, no, no! ¡No me existía! ¡Flipendo! ¡Ándale, perro! Chicos, andaba haciendo el Nevil aquí, güey. ¡Flipendo! ¡Duy! 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 Maldito Nevil, sabe más misterios que los mismísimos del Anonymous. ¡Wingardium Leviosa! ¡Cállate ya, naco! ¡Muy bien! ¿Qué les estaba diciendo? ¿No? ¿Ya se me olvidó? Ya me olvidó que chica no estaba diciendo. ¡Es por acá, nene! ¡Es por acá, nene! ¡Flipendo! ¡Ah, sí! ¡Ya me acordé! ¿Ustedes creen que la esta... J.K. Rowling... ...obtenga regalías de todo lo que se está creando así del Harry Spoonsters? A ver esta madre... ¡No manches, inche Harry! ¿Te bebes todo lo que hay por ahí? ¿Qué tal si es... ... pinche SIDA? Y pinches... Ahorita se empieza a retroceder así el monito. ¡Ah, qué pena! Dice por ahí, rifa otro juego de Harry Potter, el Injustice, qué pinche juego dejado. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Y así llegamos al pueblo de estos imbéciles. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ajá! Tenemos que hacer algo con estos pinches costalitos. ¡Vete acá, nene! Mi teoría y mi intelecto, Fede Lobo, me dice que... ¡Oh, manches! Este cabrón ya sabe qué hacer por sí solo. Jiguel, eh... Son como los minions, pero... Pero fetos, ¿no? Cuando un minion va a nacer... Tiene que estar... Nueve meses así en el medio ambiente. Y así está un minion, como esos güeyes. ¡Mas noches! ¡Inche Hagrid! ¿Por qué me manda acá el cabrón? ¿Cómo ves que tengo que traer los pinches minions acá? ¡Uy! Hola, yo soy minion número dos. Aquí tengo que traer un minion más grande. Ok. Vente, nene. Vente, nene. Vente, traga, tragate esta. ¡Uy! Ya te patrocinan los sobrepesos. Tragate esta mía, mi amor. Ahora pósate aquí, nene. ¡Oh, muy bien! ¡Pum, pum! ¿Cómo nos da la festejación, no? De... Ay, cabrón. ¿Será que cabe otro aquí? ¿Será que te cabe otro? Dice... Dice... El Harry se va al... Se va a pasear al bosque para no entrar a clases como tú en el metro. ¡Exacto! A ver, ¿no te puedes hundir ahí con tu cuate? No, ¿verdad? A ver, trágate esta ahora. Ya no se hace más grande este cabrón. ¿Cómo entro para que me den un...? ¿Será aquí? Es aquí, mira. Es aquí. Vente, güey. Vente, 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 vente. ¿A dónde vas? ¿A dónde chingados vas? Vente, vámonos. Hacen un ruido muy raro, güey. Como que no me gustaría tener estas madres de mascotas. Vente. Ay, qué pendejo estoy. A ver... Desengorda. Listo. Desengorda. Parece que ya lo jugué, vea el pinche juego, pero... No, dije... Ah, pues... Tal vez dándole... Dándole un putazo. Oh my god, Godness. Has matado a los minions. A ver qué es esta mierda. Oh my god. ¿Sabían que yo compré una de estas grajeas y ya no sé dónde pitas están? Yo fui al mundo de Harry Potter. Yo, 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 yo fui al mundo de Harry Potter allá en los Orlandos, güey. Y había de esa... Eh... Vamos a darle... Salud. No, no, no. Guardado es pa' puñales. My god. ¿Por qué hay algo que preguntan sobre PlayStation 3 leyendo juegos de Play 1? Fede, ¿todos los modelos de PlayStation 3 leen los juegos de Play 1? Sí. Todos, todos y cada uno. Desde el Fat hasta el Slim y hasta el Super Slim. Todos, todos lo leen. ¿Eso qué carajos es? Ahí están las pinches semillas del huevón ese del Hagrid. Eh... ¡No manches, Harry! ¡Me voy a morir! Ahora te vamos a ver al Dumbledore todo enojado de... ¡No mames! Me mataste al pinche. Te va a... Te va a salvar al mundo. Pinche Hagrid, cabrón. ¡Uff! ¡Ah! ¡Uff! ¡Ah! ¡Uff! ¡Ah! ¡Uff! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Este bicho quién es! ¡Este bicho niño es de acero, cabrón! ¡Qué! ¡Ah! 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 ¡Bébetelo, bébetelo, wey! Que se... Yo de morro no saltaba tan alto. ¡Ey! ¡Ah! 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 Ni ahorita... No manche, las vas a quemar todas Pinche Harry pendejo, güey Ah, cállate Ok, otra vez Es un pedo esa madre Oh Ah Oh, fuck Oh Oh La madre, ese es el jefe final, güey La madre, güey Ah, me lleva a la perda Ah Ok Ah, ya Madre Ok Así es Eh, tengo ahora los genitales No, perdón, los pies de fuego ¿Ahora está todo? No me jodas No, se me hace que no tengo que regresar todo A ver ¿Es neta? ¿Tengo que regresar todo? No me jodas Pinche Harry Huevo Ah, no va Y regresa Harry Así de Oye Ya regresé Pero pues hay un hechizo Que está bien, ojete Yo creo que no, Harry Yo creo que te la debo, eh Ahí va a ir Ahí va a ir ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si Harry dijera? ¿Me puedes traer unos semillos del ermitaño por favor Harry? No más Sería un pinche sueño, ¿no? No, hombre Yo, yo me caso con Harry Potter ¿Es neta? Si, debieron hacer algo así como que Harry, pues no sé Acá Fum, fum Se regresaba, ¿no? No Mira los frijolitos Aquí sigue atascado Y ese pinche frijol se quedó atascado para toda la vida Nunca más se le volvió a saber de él Esos güeyes así de Harry, hemos perdido a nuestro hermano Si lo ves por ahí Tráelo de vuelta, por favor Y Harry así de Sí, 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 sí Me vale, pito Y ya llega acá y Harry, ayúdame Hace tres años no veo a mis hermanos Harry, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Harry? Voy por la lechita Venga, venga, venga Venga, Harry Digo, Hagrid ¿Por qué si le digo Flipenda? No, pues no Dice hasta la mayoría de edad Los magos pueden aparecerse Uno ¿Tú, qué me sirve ser mago? Si siempre me van a traer de su pendejo Pues sí, Harry Pero te voy a decir que te voy a reportar Te voy a reportar, Harry Y Hagrid Límpiate los zapatos Te voy a reportar Porque acabo de pasar por lava Y me quemé Y ahorita te voy a reportar Con la asociación de maestros Y de protección civil Porque no se vale ¿Qué está diciendo esto? Es pequeña Pero es más amplia Que toda la cena Bajo las escaleras, ¿eh? Ah, qué culero Está recorriendo Lo pobre que soy Es un huevo de dragón Necesito semillas de fuego Para darle el último calor Y que salga del cascarón Venga Ponlas al fuego, Harry Lo has conseguido, Harry Está saliendo Sal, mi chiquitín ¿A qué es, encantador? Lo llamaré Norberto Es un Ridgeback noruego, ¿sabes? Harry, eres un amigo de verdad Quiero que tengas este libro Quidditch a través de los tiempos Creo que será mejor Que le dé pronto Su primera comida a Norberto Luego nos vemos, Harry Gracias otra vez Déjame decirte, pinche Harry Que el que te dio ese pinche huevo Es el mismísimo Voldemort Y Harry decide No digas eso, Harry ¿Cómo no, cabrón? Vas a ver al final de juego Pinche perro Como la cagas Oh, tenemos una nueva zona abierta Vamos a explorarla, Harry ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Harry? ¿Qué te parece? Comprobando tarjeta de memory of the United States Vamos a guardarla aquí Sí, 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 sí Es la mejor opción Guardando datos ¡Vámonos! Flipendo 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 Y así Harry Fue conociendo más Los arreglos Ah, no vamos a abrir La pinche llorona No manches Y así fue como Harry Vio a un niño apareciéndose Al entrar al castillo Así que corrió Y dijo No mames No mames No mames No mames No mames No mames Escucho voces Ayúdame Ayúdame, Ron Weasley Sígueme, Harry No adivinas lo que he encontrado No manches Así empezó una historia de terror Del mismísimo demonio Que te voy a andar siguiendo Pinche niño Mira, ahí van 70 casi Oye ¿No tendrás a tu hermana por acá, güey? Hay una entrada al campo de Quidditch Pero los de primer año No podemos jugar ¿Cómo chillones, no? Me acaban de decir hace rato que sí Aunque a veces hacen excepciones Pero solo si eres muy, muy bueno A Raúl le cuesta decir excepciones ¡Aquí viene a Neville! Parece muy triste Vamos a ver qué quiere ¡Excepciones! Malfoy ha robado mi recordadora Se escapó con ella a los terrenos del colegio Necesito la recordadora para encontrar mi sapo Por favor, ayúdame Ven, te enseñaré dónde ha ido Es Neville, es la pinche onda, güey Malfoy me ha robado mi recordador Y ahora ya no sé dónde está mi sapo Así que el Lombottom te ha ido yoriqueando, eh ¿Y quieres que le dé su preciosa recordadora? ¿Sabes cómo? Creo que la voy a poner en algún sitio Para que el Lombottom la coja ¿Qué tal en... La copa de un árbol? Oye, ya, güey ¿Crees que me puedes coger? ¡Pues venga, Potter! Oye, Malfoy, tampoco se trata de eso Y ten cuidado con... Mi peinado Ahí te voy ¡Órale, perro! ¡Oh, no! Me has herido, Malfoy Pero este no es el final de la guerra Toma eso, bastardo Toma eso Esto es en nombre de toda la gente Que no tiene dinero De la gente Que no goza de sus privilegios Toma esto ¡Ay, güey! ¿Te acuerdas, Malfoy? Que andabas tuiteando en contra de La plebe Pues toma esto Este es en nombre de toda la plebe, perra Toma esto ¡Pensa! Esta persecución es muy emocionante Se la hubieran puesto en la película ¡Ah, cállate! ¡Take fucking this! ¡Ay, qué pendejo! Está aquí la parquera, güey ¿En qué perro mundo es para la izquierda, fete lobo, idiota? No se puede, es bien lento ¡Puta madre! Estoy un idiota Malfoy, en la segunda película La Irmión Te dice En Gryffindor nadie compra sus lugares Todos se los ganan Y tú te notas Te emperras No va, Potter Toma Quédate esa cosa absurda No la quiero ¡Ah, no, mam! Te va a ver la profesora Magona Gal Escóndete Él solo quería que Potter lo cogiera Ha recuperado mi recordadora Gracias, Harry Ahora podré encontrar mi sapo Ahora podré encontrar mi sapo Ahora me acuerdo Dejé a Trevor cerca de la clase de herbología Allí hay plantas como sapos Esa no es la función de esa madre Señor Potter Soy la profesora McGonagall No, ma Director adjunta de Hogwarts Y jefa de la casa Gryffindor Un gustazo, un gustazo Aunque no apruebe tu persecución a Malfoy Tengo que admitir que tienes un talento increíble Sobre la escoba Pues a bebo Normalmente los alumnos de primer año No pueden jugar al Quidditch En tu caso Haremos una excepción Rápido Al campo de Quidditch Tu primer partido Contra Hufflepuff Está a punto de empezar No mames Ni siquiera me sé las bases De esta madre Gente Yo veo que es esta señora Creo que los españoles No pueden decir excepciones Pero contigo haremos una Pfff Fafción ¡Guau! Vas a jugar al Quidditch Y de buscador encima ¡Cállate! Yo quería desearte buena suerte Harry Todo el mundo habla De lo de hacerte buscador Harry Vaya Eres el buscador más joven De Hogwarts del siglo Pero acaban de pasar dos minutos En cuanto lo oí Salí corriendo de la cabaña Para darte la enhorabuena Sabía que serías el primero En atrapar la Snitch ¡Lo sabía! No sabías nada ¿Qué le haces al cuento? No sabías No sabías Bienvenidos al partido de Quidditch Soy su comentarista Lee Jordan El campo de Quidditch Tiene tres porterías A cada extremo Tres cazadores Lanzan la Waffle E intentan pasarla Por los aros Para la marca Que bueno que te están explicando Ahorita Cuidado con las Bladgers Son pelotas encantadas Que pueden tirarte De la escoba Hay dos golpeadores En cada equipo Que intentan Mantenerlas alejadas El nuevo buscador Del equipo de Gryffindor Es Harry Potter Su misión consiste En encontrar Y atrapar La Snitch Recuerda que cuando Aparezca la Snitch Suelta aros De velocidad Que ayudarán Al buscador A volar más rápido Muy bien Aquí viene Potter ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué gráficos! Un destello dorado ¿Es esa la Snitch? ¡Potter ha visto la Snitch! ¡Y va tras ella! ¡Sí! Pero bueno gente Se lo vamos a dejar Para el siguiente episodio De Harry Potter Y la Piedra de Filosofales Espero que les haya gustado Que se hayan divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Facebook Y también mi canal de Twitch Bueno y por así Ha sido todo Muchas gracias ¡Bye!